de la mañana, 35 minutos en todo el país, a la calle nos vamos, ya está con nosotros Vanina García desde la Villa de Merlo, como siempre. Vani, buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, Otto, Sergio, qué lindo arrancar la semana un martes. Exactamente, bueno, aquí está, ¿cómo está por allá? ¿Está lindo? ¿Hace frío? ¿Hay sol? Lindo, fresquito todavía, 7 grados la temperatura, pero hay un solazo hermoso, así que ya empezó a calentar y promete unos 22 grados en la jornada de hoy, así que va a estar lindo, lindo. Ayer estuvo fresquito, fin de semana con temperaturas a veces agradables, a veces bastante frescas, se sintió ahí un bajón el día domingo, de temperatura y el lunes, así que qué bueno, pero un fin de semana con mucho turismo, les cuento, muchos turistas que han visitado la Villa de Merlo. Bueno, y viene con descenso, capaz la temperatura también para mañana y pasado, pero a mal tiempo o a baja temperatura, los merlinos, merlinas le ponen el calor y de la región y la zona también, ¿no? Porque ha habido mucha actividad, ha habido mucho turismo, mucha acción en lo que respecta al base del sol, al base del colara, a la costa de los comechingones, ¿no? Mucho, mucho movimiento. Mucho movimiento turístico que en realidad no es el fin de semana turístico por excelencia, Marlo, ¿no? Sabemos que más allá de lo que son las vacaciones, el fin de semana por excelencia suele ser el de octubre, ¿no? Pero esto la verdad sorprendió, sorprendió, fue más la afluencia de turistas que antes de la pandemia, un promedio de 60, 65% de ocupación hotelera hubo durante el fin de semana, porque no todos los días se dieron de la misma manera, mucha gente vino a pasar solamente de sábado a la noche, algunos solamente el domingo a la noche, así que, bueno, algunas actividades que surgieron este fin de semana por aquí, por la zona, también aportaron, ¿no? Al turismo no solamente local, puntano, sino también a muchas localidades cercanas, ¿no? Que vienen, los cordobeses, los mendocinos, que vienen a visitarnos también, eso está bueno porque hay una reactivación económica más que necesaria, compas, imagínense. Bien. Vane, y hablando de lo que pasó el fin de semana, hubo festejo por el Día de las Juventudes, precisamente en el Valle del Conlara, específicamente en carpintería. Pero claro, no quisimos ser menos nosotros, ustedes tuvieron trato en la casa, tuvieron de todo allá, y dijimos, bueno, algo, algo tenemos que hacer, y se mandaron un fiestón los chicos, desde la Secretaría de las Juventudes, junto con los chicos de PBC, que hicieron una fiesta muy linda en el skate park de carpintería, que allá se los anticipábamos durante el viernes, y la verdad que fue un fiestón, un fiestón donde hubo competencias de freestyle, competencias de skate, las promos, que también participaron con sus comidas, y juntando dinero para lo que va a ser el viaje egresado, la recepción de fin de año, y la verdad un encuentro muy lindo, de jóvenes, muchos, muy niños y niñas también, muchos niños y niñas también que se sumaron, música en vivo, DJ, la verdad, fiestón divino que se armó, y estuvimos dialogando con uno de los artífices de este encuentro, con Emiliano Blanco, el Secretario de las Juventudes, y él nos contaba un poquito sobre lo que se estaba viendo el día sábado allá en el skate park de carpintería. Lo escuchamos, dale. Bueno, Emiliano Blanco, presente en este evento tan lindo, ¿no?, en la localidad de carpintería, en el marco de la Semana de las Juventudes. Sí, bueno, esa era un poco la idea de poner un poquito en el contexto del Día Internacional de las Juventudes, este viernes 12 de agosto. Bueno, empezamos también durante el fin de semana a tener eventos en toda la provincia, uno es acá en carpintería, donde vamos a mostrar todas las expresiones que tienen las juventudes de diferente manera, con un poco de deporte, con las promos que están vendiendo un poco de comida, con un poco de arte que va a haber arriba del escenario, así que bueno, era un poco la idea de disfrutar de esta Semana de las Juventudes. Las promos también se sumaron, ¿no?, también siguen recaudando dinero. Sí, a las promos ahora ya las llevamos a todos lados a que vendan prácticamente, porque también está bueno generarles los espacios. Si bien las promos esto lo hacen generalmente, lo bueno es en cada evento que nosotros hagamos en la Secretaría, aprovechar la convocatoria para que ellos puedan juntar dinero para todo lo que necesiten en lo que resta del año, y les está yendo muy bien, nosotros aprovechamos de paso y degustamos todo lo que van haciendo semana tras semana, así que estamos muy felices de que se suban también a nuestros eventos. DJ en vivo, música y los chicos en este skatepark, está precioso. Sí, sí, nosotros la idea de la Semana de las Juventudes fue preguntarle qué les gustaría hacer, y en eso de preguntar un poco qué les gustaría o cómo les gustaría conmemorar este día, surgieron estas ideas, lo del skatepark, lo de tener a los chicos un poco de freestyle que van a estar un rato haciendo una compa, las promos, y ahí en ese conjunto de cosas dijimos, bueno, acá están las juventudes expresándose de diferentes maneras y ya tenemos un evento hecho. Felicítate. Muchas gracias. Bien, Bani, la palabra de Emiliano Blanco, Secretario de Estado de las Juventudes. En el marco de la Semana de las Juventudes, carpintería no fue la excepción. Pero claro, imagínate que también qué lindo esto que decía Emiliano, el escuchar, el escuchar lo que los chicos querían, porque a veces se trata de eso, de preguntarle a ellos qué quieren, qué quieren que hagamos, qué les gustaría hacer para el día, para la semana, los festejos de la Semana de las Juventudes. Entonces, bueno, se trata de eso también, no imponerse y no escuchar. Y, bueno, después trabajar para que se ve semejante fiestón como fue el del día sábado, que yo calculo que se viene más, aparte un espacio hermoso de skatepark, allá en carpintería. Así que, bueno, celebrar también con ellos y ellas la Semana de las Juventudes. Muy bien, muy bien. Bani, buena semana, buen luartes, viste que es un lunes barra martes, martes barra lunes. Hermoso, hermoso arrancar un martes. La verdad es como que duele menos, ¿no? Que cuesta menos. Igual no pudimos todos cortar el fin de semana, pero bueno, siempre algo, viste, que el domingo querés que parezca domingo, aunque tengas que trabajar, viste. Sí, sí, sí. Y lo intentás. Pero bueno, una siesta sin pegar, es así, algo le buscamos. Bueno, muy bien, Bani, buena semana, entonces, saludo para toda la gente allí del Valle, que han tenido un lindo fin de semana, y a pensar de lo que viene, que cada vez hay más y más para todo el Valle, así que está buenísimo. Así que, gracias por... Sé que anduvo ahí un camión, ¿no? No sé qué hacen los porteños, están muy interesados en salir. Pero bueno, después lo charlamos, después lo charlamos. Sí, 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 hubo, tuvimos visita. Como dicen, en el barrio cayó piedra sin saber, ¿no? Guarda con las piedras, ¿eh? ¿Qué decís? Hay que valorarte el auto, hay que hacer, se rompe todo. Gracias, Bani. Todo rompe, en dirío Togali. Abrazos. Chao, Bani. Chao.